Hoy en las informaciones del mundo, un feroz tornado causa víctimas mortales en Texas, Estados Unidos. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos tiene más detalles de esta tragedia. Adelante, buenas tardes Anabel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el gigantesco tornado dejó más de cinco víctimas, decenas de heridos y más de 130 casas destrozadas. Además, provocó una enorme granizada que produjo aún más daño. Veamos esta y otras informaciones. Seis personas murieron cerca de 100, resultaron heridas y siete permanecen desaparecidas luego de que un tornado devastara anoche el centro norte de Texas. La población más afectada por las tormentas fue Grandbury, donde las autoridades dijeron que ocurrieron las muertes cuando el tornado de primavera arrasó dos vecindarios. El total de decesos podría ascender a medida que equipos de rescate remuevan los escombros de las casas destruidas. El ciclón tropical Mahasen llegó este jueves a las costas de Bangladesh, provocando fuertes lluvias, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslaves en las zonas bajas densamente pobladas. Hasta el momento, 12 personas han muerto y medio millón han sido reubicadas de zonas costeras a áreas seguras del país. El departamento de policía de Nueva Orleans ha localizado y detenido a Kane Scott, un joven de 19 años sospechoso del tiroteo en esa ciudad. Scott fue capturado por su presunta conexión con el tiroteo contra la multitud que asistía al desfile por la celebración del Día de las Madres y que saldó con dos víctimas mortales, 17 heridos, entre ellos dos menores. Y el líder opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky aseguró en una entrevista exclusiva con la AFP que en las próximas horas el Tribunal Supremo de Justicia debe responder si admite su recurso de impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril y advirtió al presidente Nicolás Maduro de que tiene un paraguas encima de ilegitimidad. El gobernador del norteño Estado de Miranda no reconoce aún el estrecho margen de victoria de 1,49 puntos porcentuales que el Consejo Nacional Electoral le atribuyó a su rival en los comicios. Capriles advirtió que si no es admitido se dirigirá a otras instituciones internacionales como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Con esta información concluimos nuestro resumen internacional por el día de hoy. Que pasen todos un feliz resto de la tarde. Para ti que tenga una linda tarde. Claro que sí amigos, ahora nos vamos a una breve pausa comercial. Al regreso les contaremos por qué se realizaron prolongadas protestas en Yaguate, San Cristóbal. Y al regresar sabrá los riesgos a qué se exponen las mujeres SWAT. Y el último reportaje de nuestro compañero Pablo Luis Santana. ¡Gracias! ¡Gracias!